¿Qué sucedió sin darnos cuenta aquella noche de abril? Pregunté en aquella fiesta y por fin llegué hasta ti Conocí yo a tu marido, conociste a mi mujer Y por debajo de la mesa conversaban nuestros pies Y por un momento solos nos quedamos tú y yo Tu mirada atravesó mi corazón Y tus ojos me quemaban porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras, necesito de tu amor Mía, solo mía Aunque sea por unas horas cada día Tú eres mía Tu amor es fuego y es prohibido Pero yo ¿qué puedo hacer? Si alguien te puso en mi camino y salir no puedo de él Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? Que no sepa tu marido ni se entere mi mujer Y tus ojos me quemaban porque había tanta pasión Me dijiste sin palabras, necesito de tu amor Mía, solo mía Aunque sea por unas horas cada día Tú eres mía Tú eres mía Tu amor es fuego y es prohibido Pero yo ¿qué puedo hacer? Si alguien te puso en mi camino y salir no puedo de él Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? Que no sepa tu marido ni se entere mi mujer Tu amor es fuego y es prohibido Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? Necesito de tu amor Ya me hace falta tu pasión Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? Te quiero mía, solo mía Aunque sea por un día Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a vernos de nuevo Vamos a jugar con fuego Niña Niña bonita Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? No quiero que se entere tu marido Ni se entere mi mujer Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? Cuando solo nos quedamos tú y yo Tu mirada atravesó mi corazón Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? Tu amor es fuego y es prohibido Pero ¿qué vamos a hacer? No importa que sea prohibido Te quiero volver a ver Tu amor es fuego y es prohibido Te quiero volver a ver Gracias.